¿Qué pasó mi gente? Reciban un cordial saludo de aquí de parte de Malaya Resendi Regis Así como lo dice un servidor y así como lo escuchan a ustedes reciban ese gran saludo de parte de un servidor como ya dije espero y se encuentren a toda madre y que compartan el video pues hombre porque la neta la neta aquí quiero estar contoreando con todos ustedes ay disculpen lo mal baño que ando ¿Qué vale Carlitos? ¿Qué rollo? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Chale? ¿Cómo dice a usted? Saludos ahí para todos a ustedes ¿Eh? Janet Maraz ¿Cómo estás? Quítate este traje no se mira bien hombre para que no se mires usted bien ahí comentando cosas que no debe comentar Mari Carranza hola papazota mamazota ¿Cuál papazota? mamazota oiga Mari dígale por ahí a los amargados que que comentan ahí cosas así como Janet dígale cuéntele que aquí es puro chavo que aquí ¿Quién se mete? se mete y el que no se mete pues no se mete así de vacil así de clarito quedó uno más ¿Diamentina? ¿Cómo estás? ¿Ya estás peinada para atrás? Teresa very good very good ah bueno Alex ¿Cómo estás? güero güero saludos Jalisco Beatriz hola buenas noches Ceci Reyes ¿Cómo estás? Oye Ceci yo me llamo Malaya Resende Reyes somos tocayos de alguna manera de alguna manera pues ya que más te queda mi Janet échese una risa mija y a mentina guirre pa' mí no más pa' usted no más ¿Qué? Joaquín saca el mota pues no más no digas ya hasta el pinche dedito lo tengo acostumbrado ¿Verdad? así lo traigo todo el día ¿Verdad? Ramiro López va a cantar hoy parece la voz gemela de los caminantes no pues no hoy no cantamos viejo hoy hoy estamos aquí con Malaya Resende Reyes a sus órdenes Maricarranzas no hagas caso te miran muy guapo ahí está no más pa' sonsear Adel Aragón saludos buenas noches buenas noches Janet a mí me gusta mirar esa cara no más que tiene ah bueno pues no tengo otra aunque no le guste pues ¿qué va a ser? y ahí disculpe que traigo los lentes pero es que traigo una perrilla en el ojo Diamantina Aguirre ¿a poco de verdad? ¿a poco de verdad? ¿qué? pues ¿qué estás comentando tú que no te entiendo ni papas? Carlos Delgado y el sombrero póntelo está muy fuerte el solazo ahora sí que quema mucho el sol Diamantina Aguirre sí súper peinada pero no pa' frente ándale de lado no más Joaquín Padilla El Moli El Moli ya está pa' adentro Rubén Aranda alias El Ñoño ¿qué onda Don Berijas? nomás no me eches de soplavos dígamelo así de frente Jalisco Beatriz Mini Silva ¿cómo está Mini Silva? ¿qué milagro? miren nomás las rolotas que estoy oyendo hoy nomás esas canciones se las dedico a todas chacatatas esas canciones son de mis tiempos Diamantina Aguirre ¿qué fumaste vato loco? ay Diamantina ¿por qué no eres tú normal? ¿por qué no eres normal? ¿qué pa' andar así necesito andar moto? no pa' nada pa' nada ¿cómo de veras usted de eso me? siempre estoy tragando pelos no sé por qué chayito González ah caray ¿y tú quién eres? ¿dónde está el Villegas? ¿por ahí? ¿me dejó que viniera hoy? déjenme comparto el Villavé porque yo veo que a ustedes no les gusta compartir permítanme un poquito porque el pinche videojón ya me enseñó cómo compartir y bien fácil déjenme y comparto déjenme y comparto porque a ustedes no comparten parecen de Monterrey ¿cuándo está esta cosa? que no le no le entiendo bien todavía está madre ahí está el pinche Malayas mira qué chingón se ven Malayas a ver vamos a compartir en la página del show del Villegón ahí está ahí está compartido es lo que tienen que ser las tedis compartir así como yo lo estoy haciendo déjenme y comparto en la página de mis amigos uy qué caray se puede una vez y ya dos ya no ok dónde está por ahí aquí está ah no 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 esa no es pues qué rollo con eso entre amigos ahí está esto es lo que tienen que hacer compartir eh yo ya compartí para que si no me comparto yo quién me va a compartir ya me entiendes aquí me gusta tu bigote y es lo que no te he enseñado otras cosas espiatura si no no nomás el bigote te gusta Joaquín Padilla tienes bigotes de mamador nomás no diga Monserrat Rico hola guapo gracias por ese cumplido muchas gracias ya saben aquí estamos escuchando cuarto de asis Pedro Infanti Javier Solís Jorge Negretti y José Alfredo Jiménez ay no más así no más de clarito quedó Verónica Vega ay jaja era ahora sí que me hiciste reír ¿cómo? ¿por qué no me puse ni que tenga yo cara de de chiste? Julis mi tía mi tía Chela dijo que estás loco ¿por qué su tía Chela me dijo que estoy loco? oiga a mí se me hace que la que está lo que es no se ha visto a ver dígale que se va a ver al espejo y que se y que se mire muy bien que se quite los lentes y trae que se mire muy bien y y y que si y que si se pone a a ¿cómo se dice? a juzgar a otro que piense por ella misma ¿eh? ¡ja! ¡ay! ¡estar! mi amor ¿cómo estás chiquita preciosa? ayer no las pude atender porque andaba trabajando en un table dance ¿sí? aunque no lo crean ¡ay! soy el manager de un table dance así como lo oyen yo soy el que escojo las viejas a cual se va y a cual se queda por lo por lo por lo normal me quedo con las más buenas así nomás de clarito quedó sigan compartiendo el video andale andale muchas gracias por compartir marisa saludos buenas noches buenas noches maribalti buenas noches ¿cómo están? adan el que nietón yo ya andale más le vale porque si no lo quemo con san pablo ya nemeras ya me voy con esa normalmente creer eso ah pues andale que le haya bien hombre pues que tanto hace aquí ya váyase a a darle de comer allá a los huercos estar ya sé ya 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 compartí eso jalisco compartido muchas gracias sigan compartiendo le mis hombre pues te doy le le y tú que nada miras y miras pues que rollo con todas ustedes cachetón y tú te miro por detrás va a estar cachetona no digas que no yo Alice Rodríguez deja a tu hermana hombre ¿a cuál hermana? miren nomás que bigotan ¿quién le gustaría tener ese bigote a su lado? hola Lupita ¿cómo estás? espero que estás muy bien hombre Carlos Delgado y tu primo Tilín Tilín ¿dónde está? ahí está ahí está están arreglando negocios ya me entienden Aguirre que cura contigo ¿por qué? pues ni que yo fuera de una Grecia Juanlu Pertado Fernández compartido gracias sigan compartiendo chile 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 chilón como dice mi compa Villegas Janet mirás todavía no se va oiga pues no que así va lo que pasa que ahí está le gusta el show ¿eh? ándele no se preocupe mañana hacemos un show especial para usted nomás para usted vamos a hacer un show especial no se agüite ¿ok? la voy a etiquetar nomás para hacerle el show a usted privadamente un solo para mujeres así nomás quedó de clarito ¿y Elisa? ¿cómo está? mi tía chela ¿a cuál chela? ya sé de qué chela estás hablando de una badweiser o una light saludos saludos ¿qué pasó mi Eduardo? Paranero soy el Malayas Reséndiz Reyes viejo el Villegas no está aquí pero igual yo le paso ese saludo viejón ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Janet verás tú estás muy guapo no necesitas una máscara ay que Janet ya no te vas Flores Leo hoy nomás saludos saludos según están compartiendo y no comparten puro rollo Sandra Cruz buenas noches señor buenas noches Sandra Cruz ¿cómo está? me contaron Sandra que usted está como Santa Elena ay ay pregúnteme porque ¿por qué? estar jaja yo quiero ese bigote para cepillar mis dientes ay no más pues pues si ¿qué piensas que soy fácil? no hombre yo no soy fácil no soy fácil facilísimo ¡Ja, ja, ja! Leopoldo rollo hola malayas buenas noches pues qué rollo que hubo mi Leopoldo saludos por ahí para charles sas ah perdón para goce charles fest food mejor comida por la región donde siempre paro y me como mis tacos o mi burrito que digo burrito burrotón esmeralda hola buenas muchas noches amigo buenas noches es que casi no leo esmeralda como traigo estos lentes quieren que me los quite o así me los dejo estar de resendis estar de resendis ay huelo no más ay huela pues ahí no más para que tengan el apellido de resendis no es fácil no es fácil te imaginas cómo se oyería estar de resendis ay qué bárbara de las barbaridades Eduardo oh perdón perdón señor Andely Malayas Resendis Reyes Eduardo así mero es así de claritud así de que ahí estamos Elvira Morales hola buenas noches buenas noches Juan Sánchez buenas noches cachetón es que lo que pasa que traigo aire 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 nada más aire puro aire dije me voy a poner un ratillo porque a lo que me dice el compa Bellegón que ya están que se mueren las morras por este por este cuero y eso que apenas me acaban de conocer eso sí les voy a advertir a algo huercas si me prueban van a repetir eh porque yo soy como el Alcacerse la que me prueba repití amorecito corazón como están pues mis huercas chulas preciosas ay a los compas a las mujeres que son casadas mis respetos pero a las que no son casadas aquí está recendo y reyes paseres volteo nomás por precaución nada más nada más así de que ya saben pues yo estoy aquí mira bien a gusto aquí escuchando unas rolotas de mis tiempos ya llovió ¿verdad? unas rolotas de esas con las que yo me enamoré o me yo me acuerdo bien clarito cuando conocí a mi esposa quien pasa que Dios la tenga su santa gloria cuando yo la conocí miren les voy a contar cómo se enamoraba uno ¿eh? uno caminaba enfrente de la morra en aquellos tiempos estamos hablando de los de los 50's 60's por allá ¿eh? no que 50's no estoy ni viejo ¿me? estamos hablando de los 60's en los 60's mira iba uno enfrente de las morras y tiraba uno el paño como que se le teó el paño y la morra que juntara el paño es quien quería contigo yo me pasaba tirando el paño y nadie la juntaba nadie la juntaba hasta que un día llegó esta esta chulada vieja y que aviento el paño todo mocoso y que me lo trae y si me llamo María y usted ¿cómo se llama? le digo pues yo me llamo Malayas Resendi Reyes y oiga gracias por traerme el pañuelo que amable es este hombre pues usted sabe lo que quiere decir el pañuelo ¿verdad? pues si pues para que nos hacemos tontos usted se ve guapo y yo pues tengo ganas de viejo así de que usted dirá soy toda suya así de fácil nomás para que vean como estaba fácil la situación en aquellos tiempos ahí no que que me gustas tú y que me gustas tú ni madres ahí nomás sueltas el pinche pañuelo y el que lo junte esa es la que va a querer contigo ya de ti depende si la aceptas o no le mira a uno la cara le mira a uno el cuerpo le mira a uno todo ¿eh? porque aquí lo físico es muy importante toda aquella que dice que el físico no es importante que vale madre está mintiendo porque el físico fíjense en a mí miren fíjense en a mí miren nomás me miran y se enamoran de este pelado así nomás a ojos cerrados ¿si o no? ¡uy! déjenme quito los lentes pa' mirarlas mejor chiquitas uy uy preciosas mamacitas me lo voy a poner acá los lentes ahí chingón así arriba ¿eh? pa' que digan recente y reyes es chingón no anda con chingaderas ¿eh? Zenaida de la Cruz buenas noches ¿cómo está? gracias Blue Joven Mari Carranza yo soy casada Malayas Malaya tu suerte Mari eres casada y te regaña tu señor hasta con eso déjenme los pongo mejor para allá me peino aquí chido chidín chidón como dice mi amigo Villegas Guadalupe Martínez buenas noches Malayas Malayas ¿cómo está? Lupita ¿cómo está? qué bonita historia para que vea cómo se enamoraba ahora que vaya Luis Antonio para Celaya va a tirar uno, dos o tres pañuelillos estar dice dice la lo que lo que lo junte es que le gusta tus mocos ¿a poco? si yo lo tirara tú lo juntabas Zenaida de la Cruz jaja muy guapo usted muchas gracias que se toma dígame que se toma Carlos Delgado y María Niño ¿dónde está? no, pues María Niño ni su luces ya nos divorciamos de María Niño bueno estaba con ustedes porque al irme pues ya no voy a estar ¿eh? tengo que retirarme tengo que retirarme porque hay que dormir ¿eh? uno a la edad de uno pues simplemente ya ya no ya no es el mismo ya pues este ya mi edad se imaginan ¿cuántos años creen que tengo? así como me miran mira mirenme mira ¿eh? mírenme bien chequetas y chequetas ¿cuántos años? oh que no eres casada carganza oh pues mejor pues mejor a mí me gustan las que no son casadas porque las que están casadas mis pinches patas ya no me responden te imaginas te imaginas si me encuentran zanchando ahí me agarra el vato ¿eh? y si me cobra con la misma moneda va a valer madre pues me alcanza ¿me alcanza? ¿cuántos años me creen que tengo este pelado? así nomás bajita la mano ¿eh? y me siento de 25 así nomás quedó de claritud hoy nomás que rolonas ay esas rolas me traen unos recuerdos tan más bonitos qué barbaridad tan bárbara esos artistas ya no vuelven a nacer pues cómo pues ya se murieron porque los artistas de hoy la mera neta no le llegan ni a los talones a los artistas de antes no ya ahora los artistas la mera verdad ya no saben ni quién cabrón está cantando o huyando ya cantan para la yingada dice estar unos 60 y picas aún no sí pico pero no tengo 60 60 tengo más de 70 años ya huerca aquí no me ves nomás que me conservo aquí chido chidin chidón como dice mi amigo Villegas me conservo bien porque nunca falta donde salga por ahí una chancilla y hay que brincar ahí trae unas pastillas que no dice nada y son azulillas no te andas muy mal tú de esas matemáticas pues fíjate ya una pinche a frente toda rogada una ceja para otro lado y el otro tú dices que 50 años va a tener unas cejas así no tengo 72 años aquí en mi ven 72 años eh y ando buscando una vieja que tenga mínimo 45 años para arriba así de fácil así de clarito eh me veo joven muchas gracias muchas gracias marica ranza leíste mal puse que no soy casada pues es que quiero quiero cerciorarme bien porque luego dicen no soy casada y de repente andas con el vato y anda otro vato a puros madrazos con el otro vato diciendo deja mi vieja deja mi vieja eh porque se meten con otro vato y todavía tienen el otro pues que rollo que bule me robera hernández saludos puro artista mi loco salazos saludazos como no un saludo y una sonrisa no se le niega a nadie jajaja así nomás de clarito quedó elías medrano weiku y es eso que es eso weiku así de que bueno yo me paso a retirar eh yo me paso a retirar pero les dejo un momento por ahí al copa Luis Antonio que ya llegó ya llegó y pues yo aquí estoy de impostor nada más yo nomás aquí me pongo de vez en cuando ah les voy a invitar a que a que se conecten a la otra página vamos a estar ahí en la otra página más seguido vamos a dejar esta página por un ratito y nos vamos a conectar a la otra eh para que estén allí al pendiente dejen y les enseño la otra página montes huangos te la voy a por chingazos eh dejen y les enseño la otra página para que la busquen para que la busquen porque si no se las enseño no me la van a ver eh a ver vamos a ver miren nomás para que vean la otra página cómo se llama eh y así busquen miren ahí está el pinche malayas mira eh ahí está el malayas busquen miren ahí porque vamos a estar más seguido por ahí se llama el show de Luis Antonio el mira para allá por favor busquen miren allí en esa página y denle like a la misma o sea abran la página y va a estar una manita aquí donde dice post ahí va a ser una manita en vez de post y ahí presiónale la manita eh para que te uñas a esta página y que se arme el show chido como dice el villegón ahí está el malayas que no dice nada así de que ahí te esperamos en esa paginita el show fíjense como se escribe ahí güey ya se fue la señal el show de Luis Antonio el mira para allá así de fácil así de clarito el show de Luis Antonio el mira para allá para que me whisking eh ahí vamos a estar más seguido esta página la vamos a respetar un poquillo más porque pues es la la página que le está dando de comer a mi amigo Luis eh esta página es la de Luis Antonio el villegón eh aquí pues ya saben que él se dedica a destapar drenajes eh y pues la gente lo busca para destapar drenajes y pues hay que cambiarnos a la paginita de Luis Antonio el show de Luis Antonio el mira para allá eh ahí los espero en esta página ya no vamos a estar eh para que no me busquen en esta página esta página como les digo les repito les sostengo les platico y les vuelvo a decir que ah caray miren lo que me encontré aquí y no es la medallita de Carmen ha de ser la tanga de Carmen eh ahí busquenme se llama el show de Luis Antonio el mira para allá ok también pronto vamos a estar por ahí en el youtube busquenme como el villegón en el youtube ok así de que muy pronto hoy me conecté para invitarlas invitarlos a la otra paginita eh el show de Luis Antonio el mira para allá ok ahí los esperamos ahí vamos a estar más seguido esta paginita la vamos a dejar eh con respeto a todos los clientes de mi amigo el villegón eh ahorita les vuelvo a explicar él yo me paso a retirar porque ya es noche hay que dormir y ya un hombre así como yo pues se debe de cuidar eh para estar al 200 no como dice él Gloria Mendiz saludazos ¿cómo está? no me digas que está como santado dijis buena por donde yo me fijí ay bueno pues yo me paso a retirar mi gente chida chirinchidona como dice él ahorita él viene para acá para seguirles invitando a la página el show de Luis Antonio el mira para allá y denle like a la misma denle like a la página porque ahí se va a poner el show a toda madre así como les digo así de clarito quedó así de que que pasen muy buenas noches los esperamos en esa página ok ahí les dejo a mi compa el villegón ándale pues muchas gracias los esperamos en esa página el show de Luis Antonio el villegón denle like y mira para allá delirio ¿qué pasó Sabrina? ¿cómo andamos? saludos ya que me diga saludazos good night my love good night estar espero y sueñes con los angelitos estar ahí luego me dices cómo me veo con alitas y sin calzoncillos bueno con permisito ahí viene el villegón para platicar con nosotros ustedes y seguirlos invitando al show de Luis Antonio el mira para allá en la otra página ahí vamos a estar más seguido ahí en youtube también muy pronto busquen a mi amigo villegón como el villegón en youtube ok buenas noches que la pasen muy bien con permisito con su venia yo me voy a dormir porque la mera neta ya tengo sueño saludazos para todos fue un placer saludarlos como dijo aquel compa fue un o aquella compa fue un placer saludarlos ay así nomás quedó de claritud ya comí buenas noches lupita buenas noches mi malaya estar jajaja maricarranzas buenas noches ahí luego la invito un café maricarranzas para que me diga para que luego digan por ahí bueno un café ay donde yo la dejé hasta se me enchina el cuero así nomás quedó de claritud con permisito ahí viene el villegón